coro calle señores estamos de fior vape una persona que estamos de fior vape una persona innovadora y yo lo voy a caer a fior vape que tiene que tiene varias varios 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 proyectos para saber cómo lo hizo una persona emprendedora un saludo por la semana entrevista coro calle yo el poco donde tú vives de dónde viene yo vengo de bonao estoy aquí en juan adrián porque tengo mi negocio aquí tengo casi 20 años aquí en juan adrián como quien dice soy de aquí de bonao y tú me puedes tú me puedes contar esa anécdota cuando tú incursionaste este negocio como tú lo hiciste qué momento después de venir de juan adrián de bonao ya tú lo hiciste cuando yo vine de bonao al tiempo me puse en mi casa con esta vitrinita chiquita y me puse a vender en la casa en la casa en mi casa después alquilete local para ponerlo más amplio y así ok pero cómo llegaste quién te dio la iniciativa cómo lo hiciste cómo te llegó esa mente a bueno yo lo voy a hacer con vape no no yo lo que pasa que estábamos en una zona montañosa que pasa muchos motores ruidosos porque vienen a hacer incursiones de por eso es sigamos con usted para comenzar hice un préstamo de 10.000 lo puse en la casa después me fue dejando hasta que pude poner el local como más o menos como yo lo quería que lo quiero mejor pero todo está bonito y así así fue que comencé con un préstamo de 10.000 entonces ya cuando yo empezó su préstamo de 10.000 pesos ya llegó la la ocasión de ya alquilar su negocio como como pensó diablo lo voy a alquilar voy a comprar esta vitrina me fue muy bien fui comprando vitrina lo fui sintiendo más y más hasta que llegué hasta aquí y casualmente tengo un proyecto por ahí en una loma de un ancho que también tú me quieres decir que aparte de esto aparte de este negocio que estoy emprendido tú tienes otro tipo de negocio como cuáles tengo una loma no sé si lo reconocen por ancho sabanero como le dicen habanero que es el cilantro con lo que se le echa la sopa y eso tengo una loma que la estoy preparando con este mismo negocio que por lo menos me está dejando y como y como te llegó esa idea a ti de bueno de fior de vape a hacer ya de loma para cilantro ancho como te llevo esa idea porque según lo que tengo en cuenta esto te lleva mucho tiempo como tú lo haces como tú saca el tiempo para chapear cuando se te ve la chapeada explícame todo eso por favor detalle por detalle para hacer eso yo tengo un aliado que me ayuda yo le pago a él me chequea la loma yo voy la chequeo lo gasto lo voy anotando y así entonces al final y al cabo ya cuando haces esa finca cuánto te deja de ganancia de ganancia cuánto tú invierte en el cilantro ancho y cuánto te deja de ganancia porque tú me dices que saca los cálculos de ganancias de inversión me he gastado como se me va como 25 porque no he terminado pero de ganancia me da como 150 por ejemplo los tigres no 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 te empaquetas una mujer una mujer con su negocio actualmente bien parado me doy cuenta por lo que he visto que hay mucho negocio y cuando yo llegué aquí esto estaba lleno lo que tú refleja una persona trabajador una persona decidida que maneja su cuarto como tú ves ese asunto cuando tú sales ¿cómo aplicar? no tengas miedo tígala ¿cómo yo salgo? ¿eh? ¿cómo yo salgo? no cuando tú sales ¿qué te dicen los tigres? porque tú eres una mujer emprendedora una mujer que está en proceso de llegar a algo porque nosotros los hombres tengamos un sistema que cuando veamos personas así como tú emprendedora queremos como queremos buscar el lado a ver si podemos llegar llegar para vivir para ser para ser soy una mujer que muchos hombres quieren tener por eso mismo porque me gusta mucho trabajar no me gusta pedirle a ningún hombre me gusta progresar con un hombre ambos porque para eso somos la pareja y no te puedo negar que si hay muchos que quieren tenerme pero lamentablemente hay muchos que son de errores que no se pueden tener porque no sirven para nada entonces mejor yo seguir adelante sola hasta que yo pueda y si llegue el afortunado de tener esta mujer emprendedora que si le gusta trabajar una pregunta ya de saliendo de los cilantro anchos la propiedad tuya wow pero ¿qué tendría que tener el hombre para llegarte? el hombre que tenía que tener solamente que tiene que tener tener como una experiencia de que si quiere echar para adelante conmigo porque hay muchos hombres que solamente quieren vivir de la mujer y no es así explícame eso ¿cómo te lo explico? ¿o te ha pasado un momento eso? dímelo yo quiero hay muchas mujeres con poca mentalidad que de nada porque ya tú has pasado por ese proceso ya tú sabes qué decirle a esa persona dímelo a esa persona ¿qué tú tienes que hacer para a esa persona le jala o no llevarte involucrada sobre eso? ¿qué yo tengo que hacer? ¿cómo tú lo hiciste para detectar que te estás buscando por tu interés? yo estuve con una persona de que solamente se veía que era por interés que no me ayudaba y eso y llegué a soltarlo porque yo en verdad necesito una persona que quiera echar para adelante los dos no me importa que yo gaste como él sino para ayudarnos los dos y que si él no tiene en un momento que eso también se ocurre mucho y yo tengo lo mismo de él bueno, yo tengo tu marido y te digo nacerita 10.000 pesos tú me lo sueltas exactamente tú me lo sueltas lo suelto porque si tú eres así conmigo yo lo hago esta tipo es una vaina yo creo que tú estás diciendo que sí, allá atrás no, no debe de ser así real el hombre debe darte un porqué tú le vas a soltar esos 10.000 pesos yo creo porque entonces tú tú estás colaborando a que hágalo pero por eso vuelvo y te explico quizá no me entendiste la pareja está para ayudarse a ambos dependiendo de qué y por qué necesite los 10.000 pesos yo lo tengo yo lo ayudo porque si hubiese sido yo a mí pensar y soy yo que necesito los 10.000 pesos pues tiene también que dármelo a mí también y quién te quién te enseñó a preparar los vapes porque tú lo preparas muy bien según lo que me dicen aquí a ponerle pilas a todo eso cómo tú lo aprendiste cogiste un curso tú vienes del otro no para eso no hay que tener curso yo lo aprendí muy bien eso se hace muy fácil cómo así explícame hago esto hago esto hago esto se hace muy fácil uno le pone las dos pilas cómo te explico ¿te explico aquí? sí, dale dale te explica así viene uno le saca las pilas que son esas las dos pilas viene y se las pone eso es como que está muy simple aquí el caco el caco el caco entonces viene y la prende se prende viene por aquí le echa el líquido todo muy simple y así y no te hace daño eso de fumar como te digo sí hace daño pero uno es cabezudo y lo va a petar lo va a petar la gente le está gustando porque no, habla 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 tiene un chisme este es uno de los compañeros míos que mal es que está fumando habla 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 como así claro porque hace daño y somos cabezudo ah ok ya 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 entendí entonces ya cuando está bien una mujer emprendedora su negocio de vape bien paradito bien bonito cuando tú sales para la calle en Pimpiá cuánto tú sales o va atento al hombre que te compra una cerveza o cuánto tú sales cómo lo haces a qué zona tú sales del barrio cada vez que quieres salir yo salgo aquí mismo pero no ando atento a nadie teniendo o no teniendo negocio siempre ando con los medios voy a voy a voy a te voy a tirar una dura tú la recites la recites la recites la asegura a mí me hicieron un cuento cuando venía del camino que tú estás segura estás segura para reciar ok me hicieron un cuento que tú pasaste un proceso con una persona que tú era débil y al fin y al cabo te jugó charro te jugó charro porque tú eres una persona de corazón débil entonces te jugó charro y yo quiero que tú me hagas historia de comenzar al final que tú pensaste cómo tú qué te pasó por la mente cuando te hicieron esa traición qué me pasó por la mente echar para adelante sola qué fue lo que te pasó porque no le estábamos dando no no cuernito viejo no cuernos cómo fue eso cómo llegó eso cómo tú te enteraste de eso cómo te llegó esa nada una traicióncita ahí con alguien con una mujer no me dio ni pelo tubillo me rebajó mucho sí pero sí sufrí también no lo voy a negar y cuando llegó el momento cómo tú te enteraste que esa persona estaba con esa con esa muchacha porque lo hicieron aquí mismo cómo hacían se mudaron aquí mismo cerca después que tuvieron relación se mudaron después que se dejó de ti ahí mismito y tú no te vas no te maten ninguna represaria no absolutamente no porque hay de qué problemas peleas no nada no nada todo está igual wow y qué tú le tienes que decir a esa persona que te jugó chubaco el día de hoy porque no importa que esté con otra vez o no importa no está con él nada lo perdoné otra vez la tipa le gusta el coro oíste pero qué tú le tienes que decir dentro de tu corazón para que otra vez no lo haga o póngase ese lo perdoné porque supuestamente va a cambiar y ha visto mucho el cambio en él ahora últimamente ahora está puesto para mí porque vio que soy una mujer trabajadora independiente que no tengo que pedirle a nadie y por eso quizás porque me buscó porque sabe que iba a pedir a alguien que sí valía la pena por alguien que no le valía y no te no te diera no te diera no te diera nostalgia pensando que él está con la otra muchacha no y cómo tú sabes que él no está con la otra muchacha porque no está aquí y la otra muchacha está aquí él no está aquí está trabajando para la mano y ella por ahí ya ustedes saben wow yo quiero que tú me le mandes un mensaje a esos a esos a esos jóvenes que quieren emprender que quieren emprender y quieren progresar así como tú lo has hecho con Kununco con tu cosa de Tuvape haciendo préstamos y eso que echen para adelante que Dios es más grande que todo que uno busca su solución como sea que yo llegué a pasar hambre mucha por tener mi negocio para echarlo para adelante pagar mi deuda y todo que no le tengan miedo a nada que echen para adelante tengo una pregunta antes de todo en esa situación que tú te encontraste con tu marido actualmente porque ya volvieron no tomaste una represaria no esa sonrisa ese la verdad porque lo hizo entonces si yo te hago algo no puedo venirte con con una cuica que no el que hace algo debe de saber que también se le va a hacer algo o eres una persona sincera que lo acuerdo Nati todavía el día de hoy no me gusta ser sincera pero vio que me iba a perder en verdad cuando vio la verdad de que ya de que ya entonces quien pidió perdón fue claro lo mejor yo lo he hecho varias veces con una persona que yo he tenido eso no te hace más hombre ni menos hombre o me da gusto que tú estuvieras compartiendo tu historia conmigo tu 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 innovaciones y gracias por darme la entrevista de Corocayo Corocayo